Hoy os voy a hablar de un magnífico proyecto DeFi relacionado también con la Web3 llamado Chainlink. El 21 de septiembre de 2017 sale al mercado LINK, el token del proyecto Chainlink, con un precio inicial de 16 centavos de dólar por token. Solo 4 meses después ya había marcado su primer máximo pasando del dólar el 8 de enero de 2018, llegando a 1,37 dólares. Entre junio de 2019 y junio de 2020 se mantiene rondando constantemente entre los 3 y los 4 dólares para poco después, el 15 de agosto de 2020, superar con una subida frenética las dos cifras llegando hasta los 19,1 dólares, marcando un nuevo máximo. Pero no es hasta el 9 de mayo de 2021 que marca su máximo histórico actual alcanzando los 52,2 dólares. Hablamos de un proyecto cripto que se le puede catalogar como uno de los proyectos que mayor relevancia ha tenido en el ecosistema de las finanzas descentralizadas en los últimos años. Si en su primer año y medio de vida hubiésemos invertido con una media de 30 centavos de dólar por token y hubiésemos vendido en su máximo histórico 4 años después, le hubiésemos podido sacar un rendimiento mínimo de un 17.300%. Habríamos multiplicado por 173 nuestra inversión inicial en solo 4 años. En este vídeo te voy a contar todo sobre el proyecto Chainlink y lo interesante que es tener esta criptomoneda vigilada a futuro. Pero antes, déjame que me presente. Hola emprendedores digitales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Regis Carneiro y hoy os voy a explicar todo lo que necesitáis saber sobre el proyecto Chainlink. Recordad que este vídeo no es una recomendación de inversión, solo quiero que aprendas lo máximo posible sobre los proyectos criptos del momento y que así realices mejores inversiones. También veremos en qué situación se encuentra el token LINK, cuál es su propuesta de valor, qué planes tiene a largo plazo y mucha más información. Así que mira el vídeo hasta el final para no perderte nada y prepárate, que empezamos. Chainlink, con una capitalización de mercado de 3.800 millones de dólares, se encuentra en el puesto número 23 del ranking global de las criptomonedas más importantes del mundo en este momento. Por eso no es de extrañar que la podamos encontrar en los exchanges más importantes a precios muy similares, como por ejemplo en Binance, Coinbase, FTX, Kucoin, Gate.io, Kraken y muchas más. Tiene un suministro circulante de 491 millones de tokens LINK y un suministro máximo de 1.000 millones. Su precio hoy está en los 7,84 dólares. Vale, y tú estarás pensando, existen muchas criptomonedas con una buena capitalización de mercado y obviamente a ti lo que te interesa es responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué debería meter mi dinero en esta criptomoneda y no en otra? Pues bien, ahora es cuando te voy a contar cuál es el origen de Chainlink y qué hace con exactitud esta criptomoneda. Proyecto Chainlink Chainlink es un programa de computación distribuida construida sobre Ethereum. Muestra todos los datos de alta calidad de los contratos inteligentes y se ha convertido en el principal pilar de interconexión entre el mundo real, las DABs y los procesos DeFi de esta blockchain. Chainlink se engloba dentro de los proyectos Web 3.0 impulsada por la tecnología blockchain. Y es que los contratos inteligentes también tienen sus limitaciones. Su gran debilidad es que no pueden acceder de forma independiente a los datos de fuera de la blockchain. Si un contrato inteligente quiere acceder a estos datos, necesita estar conectado a un oráculo blockchain. Y si este contrato utiliza solo la información de un oráculo centralizado, esos datos podrían estar manipulados y la confianza en ellos se vería afectada. Chainlink pretende resolver este problema y lo ha hecho creando un conjunto distribuido de oráculos, en el que todos ellos se esfuerzan en producir información de alta calidad. Lo que se traduce en que los contratos inteligentes que utilizan una pool de oráculos descentralizados aumentan mucho su fiabilidad. Lo que ha hecho Chainlink es desarrollar un sistema cuyo algoritmo clasifica los oráculos según la fiabilidad de sus datos. En dicho sistema, los oráculos son recompensados con los tokens links de la plataforma. Aquellos que producen información de alta calidad ganan tokens link, mientras que los que producen información de baja calidad pierden sus tokens. Definitivamente, el sistema desarrollado por Chainlink anima a los oráculos a producir información de alta calidad para los contratos inteligentes. Aunque a simple vista Chainlink es una enorme red de oráculos descentralizados que se ejecutan con la ayuda de la red Ethereum y un token RC20, esta también permite crear una infraestructura de funcionamiento autosustentable, segura y sobre todo descentralizada. Es uno de los proyectos que mayor relevancia ha tenido en el ecosistema de las finanzas descentralizadas en los últimos años, precisamente por proveer este tipo de servicio vital para esta y otras plataformas. La tecnología de Chainlink Chainlink debe su funcionamiento a una red de nodos llamado Chainlink Nodes. El objetivo de estos Chainlink Nodes es ejecutar un programa capaz de vigilar los datos provenientes de un evento en el mundo real y alimentar con estos datos a los smart contras que están funcionando en la red de Ethereum. Sin embargo, la duda más razonable es la de cómo estar seguros que los datos provistos por los nodos son correctos o no. Pues precisamente para resolver esto, Chainlink obtiene la información aleatoriamente desde muchos nodos diferentes. Después de eso, genera consenso entre las respuestas obtenidas, tomando como válida la indicada por la mayoría de ellos. Como medida de protección para los datos manipulados, Chainlink además incentiva las respuestas correctas y desincentiva las informaciones erróneas, para así evitar malas prácticas o una manipulación maliciosa de datos. Por ejemplo, Chainlink utiliza una gran colección de operadores de nodos para impulsar colectivamente una amplia gama de redes en vivo descentralizadas de Oracle Price Feed, que actualmente asegura más de 4.000 millones en valor para aplicaciones líderes DeFi como Synthetix, Ape, GR Finance y otros proyectos más. Por último, la tercera parte importante del funcionamiento de Chainlink es precisamente su token LINK. Se trata de un token ERC20, lo que quiere decir que funciona sobre la red Ethereum, y es el encargado de servir de incentivo para que los operadores de nodos hagan un buen trabajo. Con cada nodo instalado y solicitud de información atendida de forma correcta, los operadores y sus nodos van acumulando tokens LINK que son entregados como compensación por su trabajo. En este sentido, podemos ver al token LINK de la misma manera que veríamos a una moneda recién generada en cada uno de los bloques de Bitcoin, ya que es el pago por el trabajo que se realiza. Teniendo en tu poder tokens LINK, puedes ir a cualquier exchange e intercambiar estos tokens por otros tokens, criptomonedas o dinero fiat. También, como con cualquier otra criptomoneda, puedes hacer hold, guardar estos tokens y esperar a que en un futuro crezca su precio. Se espera que Chainlink siga creciendo de manera constante. Debido a que gracias a su gran desempeño ha sido adoptada por grandes proyectos y empresas de alcance internacional, entre las que podemos mencionar Google, que es la empresa norteamericana de tecnología de la información más grande del mundo, Oracle, que es la segunda empresa más importante del mundo en desarrollo de software detrás de Microsoft, Swift, que es la sociedad de comunicaciones bancarias internacionales, y BSN, que es la red de servicios blockchain de propiedad estatal de China. Por otro lado, el desarrollo de monedas virtuales y de cadenas de bloques siempre está activo y en constante evolución. Y aunque se espera que Chainlink continúe creciendo, hay que ser consciente de que la clasificación de capitalización de mercado cambia constantemente todos los días. Futuro de Chainlink Chainlink está cambiando el panorama financiero al repensar la forma en la que funcionan estos contratos, mientras que su red de oráculos descentralizados avanza hacia la cuarta revolución industrial. Y es que una falta de conectividad externa es inherente en todas las blockchains que se basan en contratos inteligentes. Esto se debe al método que se utiliza para alcanzar un consenso en torno a las transacciones de la red, y seguirá siendo un problema continuo para todas las redes de contratos inteligentes. Por eso, un proyecto como Chainlink, que se basa en dar soluciones a este tipo de blockchains, tiene un puesto asegurado en el mercado del futuro. Según el progreso que ha logrado el equipo de Chainlink y la popularidad que ha ganado la criptomoneda, sus perspectivas de un mayor crecimiento son enormes. Y Chainlink debería crecer en el futuro. Pero la actual caída de Bitcoin que ha arrastrado a todas las altcoins pone en riesgo su rápida recuperación. Más de 19.000 personas actúan en la actualidad como operadores de nodos de Chainlink, lo que pone el proyecto en la trayectoria para convertirse en una red de oráculos totalmente descentralizada. El equipo de Chainlink está trabajando con múltiples equipos de desarrollo de contratos inteligentes para poder expandir el uso de Chainlink como forma de agregar los datos externos a sus contratos y también para usarlos en los contratos generados en sus plataformas. Tomando en consideración la facilidad que tiene Chainlink de superar los mercados bajistas, no es muy probable que la moneda llegue a perder su valor por sus propios medios. Cuando se analizan las razones por las que un activo crece o decae, existen varios puntos que salen a relucir y, en este caso, verse arrastrada por un mercado bajista en general. El futuro aumento en los precios de Chainlink estará vinculado con la ponderación del sector DeFi y también con el FOMO de los inversores. No obstante, la demanda de oráculos descentralizados se encuentra en crecimiento. De igual forma, Chainlink puede enfrentarse a algunos obstáculos, ya que depende de las altas tarifas de Ethereum y está a merced de la creación de nuevos proyectos competitivos y de mayor potencial. También es cierto que tras la fusión de Ethereum cambiando su protocolo de prueba de trabajo a prueba de participación, se espera un aumento de la velocidad, la escalabilidad y la eficiencia de la red de Ethereum para que pueda procesar un gran número de transacciones. Huelga decir que todos los proyectos que utilicen esta red, como por ejemplo Chainlink, se verán directamente beneficiados de esta mejora de la red de Ethereum. Por si aún no te has informado bien sobre la fusión de Ethereum, te dejo por aquí un vídeo con la información detallada con todas las mejoras que ha traído esta nueva fusión. Y de paso, suscríbete a mi canal activando la campanita para estar siempre informado y no perderte ninguno de los próximos vídeos que voy a subir a mi canal. ¿Es buena inversión Chainlink? Las criptomonedas son conocidas por su alta volatilidad y sus fluctuaciones. Por lo tanto, invertir en criptomonedas siempre es arriesgado. Si planeas comprar algunos tokens Lynx y guardarlos, tienes que tener en cuenta que aún es una criptomoneda un poco joven. Esto le puede llevar a cambios de precios más severos que otras monedas más establecidas. Sin embargo, muchos analistas criptográficos creen que el precio de Lynx aumentará mucho más y por una buena razón. Chainlink tiene como objetivo acelerar la adopción de los contratos inteligentes como la forma dominante de liquidación digital, al permitirles utilizar los casos de usos principales como DeFi. Hasta la fecha, Chainlink ha estado participando activamente en el espacio blockchain y obtuvo un total de 315 proyectos, incluidos 74 en blockchain, 98 en DeFi, 23 en proveedores de nodos y 44 nodos. Al mismo tiempo, las integraciones más recientes de Chainlink incluyen Agoric, que asocia la tecnología de Chainlink para desarrollar contratos inteligentes utilizando Javascript. Quiero recordarte que esta no es una recomendación de inversión, pero el precio actual de Chainlink representa una excelente oportunidad tanto para los inversores principiantes como para los avanzados para que diversifiquemos nuestras carteras. Tanto por sus metas y tecnología como por su historial de precios, Chainlink parece ser una inversión increíble, sobre todo a largo plazo. Si bien es cierto que la volatilidad de las criptomonedas es algo que tenemos que tener muy presente y es muy probable que el precio de Lynx baje en ciertos momentos. Sin embargo, para perseguir beneficios es preciso mantenerse firme bajo circunstancias de caídas del mercado, puesto que todas las criptomonedas pasan por malos momentos. Es posible, y esperemos que sí, que aquellos que en épocas de caída del mercado apostaron por Lynx reciban su recompensa en el futuro. Pero eso es una incógnita que tendrás que revelar tú mismo. Recuerda que lo mejor que puedes hacer es seguir informándote sobre los proyectos criptos y así tener una mejor claridad sobre tus inversiones. Por eso, te dejo por aquí una lista de reproducción con todos los proyectos criptos que puedes encontrar en mi canal para que tengas la oportunidad de encontrar el proyecto cripto que más te guste y que aprendas bien sobre ese proyecto. También recuerda suscribirte a mi canal para hacer crecer y formar parte de mi comunidad y no perderte ninguno de los siguientes vídeos que voy a subir a mi canal. Así que recuerda, suscríbete a mi canal, mira un nuevo proyecto cripto y cuídate mucho, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!